Buenos días bichos, estamos aquí a punto de ir a clase y nada, a tomar por culo a las 7 de la mañana. Es un poco pronto la verdad para ir a clase, pero bueno. Luego tengo vuelo a la una, si dios quiere. Mira, está un vuelo hace viento. Hace viento a mí bastante. Pues la verdad que está dudoso, eh. Está dudoso. Encima se nos acaba la iluminación. O sea, que nos vemos ahora en el coche. Ya estamos aquí en el coche, ya estamos yendo para el aeropuerto. Tenemos clase la verdad. Un poco dura. Son las 7 de la mañana. 7 y 50 que digamos es 30. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Además con la fila de coches que hay aquí vamos a tardar un poco más de salir. Pero bueno. Vamos a tardar un montón, noooo. Vamos a tardar un lavabo. Y bueno, ¿cómo va el día? Bien, a la venta hora igual. En 2021 hay un reset. Sí. Suma... Suma... 2029. Suma los números. Sale 13, ¿no? 13. Sale 13. 13. De los reptilianos. Claro. 13, 13. Entonces a mí me da igual. Son un reset como al 1.745. Claro. Yo no sé por qué somos pelotas. Es que... Es que si... En 2021 igual tenemos que ser otra cosa. Claro. Porque a saber dónde nos mandan. Esa es otra. Claro. A saber dónde vamos a ir. La última vez que grabé un vuelo. Puse la GoPro atrás. Y... Y lo que ocurrió fue que al minuto 5 de vuelo se cayó la GoPro al suelo del avión de la ventana porque mi ventosa no va muy bien. Sí. Y tengo 5 minutos de vuelo y una hora y 25 de extintor. Entonces estuve una hora y 25 grabando un extintor. Entonces me fue como muy óptimo. Te confío un montonazo. ¿Te confías? Joder, claro que confío, bro. Si dan 18 nudos, base de nudos a 10.000 pies. Y en mí yo, mira, llevo a 200 pies, bro. Que no. Eso a las 8 de la mañana, bro. Yo vuelo a la 1. No puedo despejar con el viento. La verdad. La se verá. La se verá. De un point a dejar de la temperatura. Baja presión. Confía. Hay que confiar. ¿Todo en esta vida es confiarte aquí? Sí. Claro que sí. Nunca veo. Nunca veo. Nunca veo. Nunca veo. Bueno, me está diciendo que la luna es la lengua de flor en el volcán Popocatepén. Lo peor del camino a los puentes. Son los semáforos. Son los 14.000 semáforos que hay. Son los semáforos. 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 Borgo es poco hay que decir. Es una ciudad divertida, eh. Sí. Nos lo pasamos bien. Nos lo pasamos bien aquí los chavales. Sí. Sí que es verdad. Es buena ciudad, pero hace frío. Hace frío. Hace frío. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Pero bueno. Mucho frío. ¿Qué llevamos cuando hace frío? Llevamos. Vamos equipados. Como bien dijo el Saúl en el otro vlog. No os preocupéis. Llevamos preparados con chaquetas. Que va a hacer frío. Pero vamos preparados con chaquetas. Llevamos chaquetas. Llevamos chaquetas. Llevamos chaquetas. Llevamos frío. Tienes muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas. Tengo unas ganas. Tengo unas ganas ya. Bueno. A ver. De lo que va el vlog. Pues nada bichos. Bienvenidos a un día en la vida de un estudiante de piloto de avión. Y nada. Os voy a enseñar pues eso. Como es un día a día en mi vida. Ya os enseño desde a partir de las 8. Porque el desayuno y tal. Pues eso. Estaba muy cansado yo por las mañanas. A las 7 y un cuarto de la mañana. Pues no soy la persona. Pero bueno. En general. Me he despertado a las 7. Nos bajamos a desayunar. Llevamos una duchita. Preparamos las cosas del vuelo de hoy. Y vamos para clase. Y hoy tenemos un día completito. La verdad. Tenemos un día duro. Porque tenemos ahora 5 horas de clase. Teórica. Que estamos con performance. Que no está mal la asignatura. Estamos ya cagándola. Nos quedan dos semanas de asignatura. Y tendremos el examen en 3. Por ahí. Y... Después de las 5 horas de clase yo tengo vuelo. A la... Yo no. A la una... A la... Una Zulu. Dos locales. Y... Y después pues tendremos que volver a casa. Si... No sé si comeré en el aeropuerto o comeré en la residencia. Estudiar. Mucho. La verdad que esta tarde deberíamos estudiar mucho. Porque esta semana tampoco ha sido la... La más productiva de nuestras vidas. Yo creo que es aún. No, la verdad que... Esta semana hemos... Flojeado. Fue dura. Fue dura, fue dura. Estuvimos cansados. Estábamos cansados, sí, sí. Pero bueno. Ahora hay que ponerse. Fin de semana para aprovechar. Sí. Y nada. Pero bueno. Estudiaré por la tarde eso. Y luego a las 9. Por hoy Champions. Tendremos... Un partido de fútbol. Contra los... Pilotos de otra residencia de aquí. Y la de Saúl es la misma pero... Sin vuelo. La verdad que... Y Sergio, ¿tú parecido? Sí, yo... Pero luego te vas de fiesta. Perdón, Che. Claro. Tú te vas de fiesta, sí. Aquí cuéntalo todo. Aquí nos quedamos a estudiar. Los chavales... Los chavales te quedan a estudiar. Sí. Los chavales nada de fiesta. Y nada, eso es un poco mi jornada. ¡Gracias! Bastante tiempo. Se ha confiado al final. Se ha confiado. Se ha conseguido. Dije yo que el tiempo iba a mejorar. Y... Se ha confiado y aquí estamos. A ver si viene a nuestro sector. Tenemos vuelo en... La hora de salida es en 35 minutos. Totalísimo. Y... Y... Parece. Pinta bien. Pinta... De la tarde. Y veremos a ver... Qué tal, cómo será. A ver si consigo grabar. Pinta bien. Pinta bien. El... El techo 1 está bastante alto. Oh, joder. El techo 1 está muy alto. Está muy alto. Está muy alto. Este es bastante. Este es mi Masa Madras. Hecho por mí. Tiento para vendas, tal, tal, tal. Firmadita, histórica, de manual. Y este es el Notam que hay en Burgos. Que es que más de un avión pueden hacer tachamos cuando hay ATS. Llamando previamente al director de aeropuerto. Pues comentábamos el Mera. El Notam en Vitoria era Nil. Era Nil. No había Notam. Pero... Ha sacado un nuevo Notam. O sea, que tengo que actualizarlo. Porque ha sacado un Notam Vitoria. Lo ha sacado a las 10 de la mañana. Y el Notam de Vitoria a las 10 de la mañana era algo como... Lo he leído. Ah, no me acuerdo. Y el TAF, pues bueno. Eh... De... De hoy a las 9, a la mañana a las 9. 18 nudos de 0,5. 10 km de visibilidad. Scatter clouds a 1500. Y Brooklyn a 3500. Temperatura máxima a un grado. A las 12 de hoy. ¿Está frío? Temperatura mínima a 5. Ya os dijimos en el coche que hacía frío hoy en Burgos. ¿Pero con qué vamos? ¿Con qué estamos preparados? Con chaquetas. Flux selectors, select the last one. Left one. Left one. Eh... Throttle friction, I guess. It's good. Ok. Avionic Command Nav off. Eh... Before start checklist completed. Engine start. Checklist throttle lighter. Carburator heat off. Master on. Brightness. Adjusted. 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 Strobe light on. Choke doesn't apply. Fuel pump on. Clear prop! Yeah. Can you change it? It's ok. I'm afraid to open the window. Yeah. A little bit chill. A little bit chill. Eh... Fuel pump on. Check fuel press. It's good green. Eh... Magneto sustain. Okay. Yeah. Great. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.